¡Hey que tal amigos y cinefilos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y bienvenidos a Siname. Estoy presentando a ustedes para reaccionar al tráiler de la segunda parte de Bleach, la guerra sangrienta de los mil años. Recordarles que la reacción de la primera parte la tienen aquí en el canal por si la quieren ver, no lo sé, ahí está. Pero bueno, ya sin más, vamos a empezar con la reacción del video en estos momentos. Ishida Uryu Ya, claro, y aquí nos quedamos, su sucesor, como, o sea, y en el título que, y en el título que le habíamos puesto, que le puse en el último capítulo, esta batalla no me interesa nada, le, o sea, da a entender como Iryu traiciona a los demás, y que se graben en cuerpo y corazón su derrota definitiva. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? Mil años te pasan vueltas débiles a los segadores de almas. ¡Uf! Mira esa calidad de músculo, papá. Es inspiradora y esperanza ahora batalla. Es la voz de Iwatch, ¿no? Se acaba ahora, ¿por qué él es Iwatch? Es el opening, es el opening, es el opening, se va a ver delmas versus Quinchis, comienza el segundo salto de la, de la guerra sin cuartel, creo. Por favor, por favor, tengo que hablar. Tengo que hablar, tengo que hablar. Claro, este es el de Fueguitos. ¿Por qué los vencedores suplicarían por sus vías? ¡No lo presiones! Te rusas a contestar por tercera... ¿Por qué hay tantas voces? O sea, me quiero concentrar en la animación, pero también tengo que leer los subtítulos. ¿A qué te es el luchador mexicano? ¿Cómo? Si las cosas no han mejorado para ti. Este ha sido el sentido de lo que es normal. Voy a tomarlos y le daré la vuelta. ¡Vanca de, 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 ven! ¿Cómo, cómo, 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 qué estoy viendo, qué estoy viendo? No puede... Pero, de verdad, es que tengo que concentrar en los subtítulos también. Amigo, la animación es que la animación aquí, pierrot, le mete todo el presupuesto. La, 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 la opening está bueno, pero solo estoy concentrándome en los subtítulos y en las imágenes. Ok, 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 ok. Van a luchar también los tenientes. No, dejo de pensar en algo desde que inició la batalla. ¿En qué? Transmisión, 8 de julio. Si esta batalla es entre cegadores de almas y guinshis... Eso significa que, exacto, Kishidi y tú... Acato mi destino. Mi corazón... Mi corazón es un arco listo para disparar. Uff, la animación y las visuales... Está, uff, están increíbles. Y... bless. Dios, joya. Pierrot, está bien. Así me gusta. Métele todo el presupuesto a Bleach. A Buruto, déjalo ahí a la dictumas. No importa ese anime, que es un asco. Un tráiler bastante espectacular, amigos. Demasiado buena la animación. Pierrot está haciendo todo lo posible para traernos una buena adaptación. Y es cierto lo que dijo al final Ichigo. La pelea era entre cegadores de almas y guinshis. ¿Y quién es un guinshi? Ishida. Y por ende, se van a tener que enfrentar. Y otra parte muy interesante o importante, creo, que vamos a ver en este arco o en esta segunda parte, es el Bankai de este personaje que formó parte de los Bizarre. Recordemos que Sushikai se basaba más que todo en hacerle perder los sentidos al oponente. Y eso estaba muy cool. Ahora, ¿cómo será con el Bankai? O sea, lo droga por completo, no lo sé. Y por último, es algo que ya lo dije al final de la reacción. La animación es evidente lo que se puede percibir en el anime de Bleach 2000, no sé qué más en inglés. Y es que la animación está demasiado buena. Está en su punto. Tiene una calidad brutal. Y yo espero con ansias esta segunda parte porque siento que van a haber peleas que las voy a gozar como no se lo pueden imaginar. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? De paso que también escuchamos el opening. Yo no lo escuché muy bien por los diálogos, por las escenas, que estaba concentrado en un montón de cosas. Que, Dios mío, el opening ya lo veremos justo cuando salga y tendrán mi opinión. Yo a este tráiler le voy a poner un 9 de 10 porque así simplemente está épico. Está épico, un resumen épico. Todo lo que yo ve así que me emociono a ser épico. ¿Qué se le puede hacer? Así que, gente, ya saben lo de siempre. Si les gustó, manden de ahí arriba. Suscríbanse, por favor, para crecer mucho más. Compártelo con tus amigas, amigas y 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 amigas. Y también con tu ex. Y yo me despidiré con la frase más conocida de este y todos los videos. Si el del mes y no te gusta venir de este canal, te tienes que retirar. Así que, corte.